en dos quebradas, Rizar Alda, un joven de 19 años, se convirtió en el primer herido con pólvora. Las autoridades encendieron las alarmas y evalúan restricciones para esta temporada de fin de año. Freddy Gómez, cuéntenos, ¿cuál es el estado de salud del joven? Estefany, se encuentra estable y están realizándole un acompañamiento psicológico. Acá en el Hospital San Jorge de Pereira le van a realizar las primeras intervenciones en su mano derecha para tratar de salvar su movilidad. El joven de 19 años de profesión mecánico le narró a los médicos que fue víctima de la pólvora luego de que un volador cayera cerca del lugar donde se encontraba departiendo con algunos amigos. Y por riesgo a que de pronto se pudieran quemar algunos niños, él lo toma de su mano para alejarlo y explota en su mano derecha, generando abulsión de tejidos del primer dedo, segundo y tercero. El joven se encuentra hospitalizado a la espera de la primera cirugía, reconstrucción que le realizarán en las próximas horas. Las autoridades ya están evaluando medidas para que casos como este no se repitan más. Vamos a trabajar con las autoridades para motivar probablemente una iniciativa declarando la pólvora ilegal en ambientes abiertos y en ambientes públicos. Con la llegada de diciembre la quema de pólvora aumentó y con ello los llamados a la responsabilidad. Eso es una zozobra, eso nos deja dormir, es una preocupación. Esa vaina no la deja tener a uno paz ni tranquilidad, eso produce miedo porque realmente no sabe si es pólvora o es bala. Extendemos un mensaje de responsabilidad, de conciencia ciudadana para aquellos padres, madres y adultos para que no compren, no vendan y no quemen pólvora, para que no tengamos un solo más lesionado, para que nuestros niños no se nos vayan a quemar. El año pasado en Risaralda resultaron quemados con pólvora ocho adultos y cinco menores de edad. Alejandra, y en las próximas horas se van a iniciar unos operativos especiales por parte de las autoridades para poder llegar a esos lugares que de manera clandestina están vendiendo esta pólvora en el área metropolitana. En Pereira y en el Eje Cafetero, Freddy Gómez, Noticias Caracol.